No sabía de tristezas ni de lágrimas Ni nada que me hicieras llorar Yo sabía de cariño y de ternura Porque a mí desde pequeño solo me enseñó mamá Me enseñó mamá Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad No de soledad Destruí muchas cosas malas Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Oh 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 Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y ahora quiero que me digas si valió la pena Y es que fuiste muy malo conmigo Por eso no te quiero, no, vete Vete primero, no te quiero ver jamás No, no, jamás No te quiero ver jamás No, no, jamás No, jamás Gracias.